Adri, a ver gila la cabeza Adri, ¿qué haces? ¿Quieres que te cuentes lo que están hablando hoy? ¿Quieres que te cuentes lo que están hablando hoy? ¿Quieres que te cuentes lo que están hablando hoy? ¿Quieres que te cuentes lo que están hablando hoy? ¿Quieres que te cuentes lo que están hablando hoy? ¿Quieres que te cuentes lo que están hablando hoy?